Ya estoy igual que el diputado Faustino Félix, pero para que vean cómo están los plazos. ¡Buenas tardes! Bueno, primero agradecerle a todos los padres de familia su presencia. De verdad es muy valioso que ustedes sigan y estén apoyando a sus hijos. Y esa ha sido la misión principal de este proyecto que les voy a platicar ahorita. ¿Cómo nace? Agradezco también la presencia de todos mis amigos de las categorías libres. Gracias por venir. Ya llegaron los uniformes. Yo sé que están contentos por eso. Pero platicarles cómo nace el proyecto aquí en Real Sevilla. Es importante decir que este proyecto inicia con el apoyo, claro, de muchos liderazgos. Como el de Aleida, como el de Don Pancho, como el de Jessy, como el del Bo, como el de muchos que andan por aquí. Que por ahorita no los veo, pero que yo sé que han estado pendientes de sacar adelante este proyecto. Bueno, primero que ha sido hablamos de lo que se podía hacer aquí en la Real Sevilla. Aquí en este campo no había nada. Estamos hablando de cuánto hace. Seis meses. No había nada. Y eso, mis amigos de la prensa, aquí se ve claramente cómo. Sí cuando la gente quiere hacer las cosas, se pueden hacer grandes cosas. En donde la magia del deporte sí está surtiendo efecto. Aquí no había nada. Se hizo una alianza con la empresa Mesta, que le agradezco mucho al ingeniero que nos acompaña. En donde entre la empresa y nosotros estuvimos rehabilitando este campo. Posteriormente, lo primero que hicimos es crear una escuelita aquí de fútbol. Donde Aleida nos ayudó en la organización, junto con las diferentes madres de familia aquí presentes. Quienes asumieron el compromiso junto con nosotros. ¿Para qué? Para ir trabajando en los niños, pero también apoyar a los infantiles, a los juveniles. Y claro, por supuesto, empezar a trabajar en los libres. Tuvimos varias reuniones. Reuniones en la casa de Don Pancho, con todos los padres de familia. Reuniones en la casa de Jessy, en la casa de Aleida. Con el fin de ir organizando un nuevo proyecto aquí, donde no había nada. Aquí, donde no existía proyecto de nada. Y teníamos que sacar a los niños de las calles y meterlos a los campos. Hoy es una realidad. Hoy, les puedo decir con mucho gusto que la intención del alcalde Rogelio Díaz Brown, de buscar que el deporte sea una principal herramienta para que nuestros hijos estén mejor, se está logrando. Yo creo que es importante resaltar, aquí ya entregamos uniformes a los infantiles. ¿Cuántos uniformes entregamos a los infantiles? ¿Cuántos uniformes entregamos a los infantiles junto con los de Don Pancho? 18 uniformes. Y ahora, ahorita, a cumplir otro compromiso con los mayores, con los libres, que ahorita traemos alrededor de, son cuatro equipos. Estamos hablando de cuántos uniformes. De ciento, de ciento, de más de cien uniformes. Y la idea es con el fin de que también ustedes, amigos míos, primero, sepan de que cuando se da la palabra, se cumple. A veces tarda un poquito porque a veces no llega la lana, pero se cumple. Y que sepan que, por lo menos a través del ayuntamiento y con Rogelio Díaz Brown, lo que digamos, se va a cumplir. Por eso estamos aquí, para que cuando platiquemos, sepan ustedes que estamos hablando con la verdad y bien. Y por eso no podía dejar de venir. Mi esposa quería que nos fuéramos a otra parte. Ahorita, ven, te acompáñame un ratito. Ahorita es lo que decía Leida. Pero, pero me dijo, claro que sí, te acompaño, porque quiero ver que realmente te va a ir para allá. Bueno, muchísimas gracias. Declaramos formalmente inaugurada la Liga de Real Sevilla, que se llama esta temporada Liga Mesta, que es el nombre de la empresa constructora que nos está ayudando a sacar adelante también este proyecto. Solos no podemos. Por eso, ahí le encargamos que hable con nuestro amigo Alberto Mesta para echar la platicada, para buscar que se mejoren todavía más las condiciones de este campo. Hay disposición de la empresa y de la constructora. La verdad, eso nos da mucho, mucho ánimo. Y faltando 10, para la 1 de la tarde, declaramos formalmente inaugurado la Liga de Real Sevilla, Liga Mesta. Muchas gracias a la madre de familia. Le queremos que sigan trayéndonos a sus hijos. ¡Felicidades! Muchas gracias, licenciado.